Happy Thanksgiving a todos. Bienvenidos. Yo soy Aiko. Hoy vamos a hacer Sweet Potato Casserole, siempre presente en todas las casas en Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Es como un puré de camote dulce. Y primero que nada vamos a hacer la capa que lleva por encima. Es un streusel, un poquito dulce, y lo vamos a revolver bien y ponerlo en un plato de papel por separado. Así vamos a poder usar el mismo bowl. Entonces los camotes ya previamente los habías horneado hasta que estén blanditos, los pelas, los amachacas, y le vamos a agregar sal, pimienta, mantequilla, crema, la ralladura de dos limones y un poquito de esos chilitos de las pizzas para darle un saborcito un poco mexicano. Poquita vainilla, jugo de naranja. Así sale menos dulce que lo que se acostumbra por aquí. A mí me gusta más así. Y luego ya lo pones en un refractario y pues tu estrusel que previamente lo habías ya mezclado, nomás te lo pones así más o menos por encima. Al horno, 350, 30 minutos y sale muy rico. Es muy favorito de mucha gente y de muchos niños. Y es pues muy nutritivo, muy saludable. Tiene tantas vitaminas y minerales y de todo antioxidantes. Entonces te lo recomiendo mucho. Te va a gustar. Una forma diferente, ¿no? Este año tenemos mucho de que estar agradecidos. Ha sido un año muy difícil, muy diferente. Entonces síganse cuidando, estén en casita, sigan cocinando y pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Happy Thanksgiving. Bye.